Hola hija, ¿tá? Ah, está en tu música. ¿Tú qué? No, 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 no. De las dos no estamos en el momento, es porque es mi trabajo. Es mi trabajo. Y como te digo, en Cancún, en la pieza, voy a decir, es que la broma. Seguimos con 100 deditos y un buro de $1. Pues claro, ya según la mano, usted sabe que va a ganar el litio. Y posible, no hay un trabajo, con $1 y nada. Ah bueno, ese es lo más en el capital. No escuché amor Estos se pelean como el perro y el gato Y de repente miranlos